Hola a todos y bienvenidos a El No Show de Juanca Se que en este momento un millón de preguntas deben de estar bombardeando tu mente ¿Y quién es ese pendejo? ¿Y si es un show? No, neta, ¿Quién es ese pendejo? Calmaos mis pequeñas esponjas de información Si saben que así nos escribe el show, ¿verdad? La verdad es que tal vez me tardaría un chingo en explicarles El por qué estoy haciendo este video para este portal ¿Cuál es el sentido de la vida? O ¿Quién soy yo? Pero en resumen, les voy a estar contando O no, las cosas más importantes O no, e interesantes O no, que pasaron esta semana El dólar ya está a 19.75 Lo bueno es que ya les preparé una gráfica Para que puedan entender Al tiro lo que está pasando Con la economía de nuestro país Podemos ver como hemos repuntado Un poquito de veces, pero de ahí nos empezamos A ir derechito a la verga Y en que ustedes saben que Hay un chingo de gente que dice que no hay pedo De que suba el dólar Si hay pedo Pues adivinen qué Si hay pedo Oye, Juanca, ¿y cuáles son esos pedos? Qué bueno que lo preguntas Extraño y sensual hombre que jamás había visto en la vida A ver, vamos por pasos Cuando el dólar sube Obviamente va a haber inflación Tú te preguntas ¿Qué es inflación? Inflación es cuando el FIFA 2014 Te costó 800 pesos Y el 2017 Te va a costar 1300 baros Así que si tú estabas pensando en comprarte Un coche Joyas O cualquier cosa que se cotice en dólares Casi todo, cabrón Te va a costar más caro El aumento de la deuda en dólares Muy bien Las personas que hayan sacado financiamientos O las empresas que hayan buscado financiamientos en dólares Oh, verga Así es, amigo En este momento esas personas deben de estar así Muy bien Si hubieran pedido prestados un millón de dólares Hace un mes o dos Hace dos meses Cuando el dólar estaba a 17.50 Y luego, dos meses después No le ganaron nada A la deuda de ese millón de dólares Y ahora está a 19.75 Quiere decir que vas a deber más o menos Dos millones de pesos más Del millón de dólares que te prestaron Oh, verga Ok, ¿y eso por qué me afecta? Porque si te afecta, pendejo ¿O qué? Si te afecta Imagínate que tu país es un barco Y tú estás a bordo de él Si los demás empiezan a hundir muy pronto Tú también te vas a hundir a la verga Turismo Con este tema hay que tener mucho cuidado Porque muchas personas van a argumentar Que si sube el dólar Vamos a tener más turismo Porque obvio El dólar les rinde más Vienen aquí Se la pasa poca madre Cogen Hacen sus chingaderas Está de huevos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si alguno de nosotros Queremos viajar Mi amor Ya tengo el dinero Para que nos vayamos De vacaciones Oye Juan Pero el dólar ya está A 19.75 Así es galán Hoteles Vuelos Todos tienen tarifas Que se cotizan en dólares Bueno pues en esta gráfica Podemos ver Como tu sueño Esta nube representa Tu sueño Díte de vacaciones Bueno pues tú fuiste responsable Estuviste ahorrando Te portaste de huevos No, estuviste de peda Ibas muy bien Ya lo ibas a alcanzar Pero en eso El peso se fue a la mierda Y tu sueño también Pero bueno amigos Haciendo a un lado Lo del dólar El senador Tereso Medina Así es Yo tampoco tenía idea De la existencia De este ser humano Hasta que se le ocurrió Subir una foto En redes sociales De él Y otro cabrón Sentados en un sillón Que es la bandera de México El único pedo Con hacer eso Es que Estás violando La ley De los símbolos patrios Nuestra bandera No es una prostituta Como la bandera gringa ¿Ok? ¿Y qué se siente Que les tiren mierda Culeros? Y para reforzar mi punto Les preparamos Una galería De bikinis De la bandera gringa Y como ya se nos está acabando El tiempo Lo que les quería contar Se los voy a contar En chinga ¿Ok? Va Angélica Rivera Decidió Reutilizar El vestido Que usó Para ir a ver A los reyes de España Y también Se lo puso Para dar el grito Este 16 de septiembre No mames Angélica Gracias güey Eres neta güey Que concienzuda Iris güey Que un pedo Margot mamacita Robbie Ya firmó Con la Warner Para hacer otra película De Harley Quinn Además ya están trabajando En la versión lésbica De Secreto en la Montaña Con Emma Watson Hubo un chingo De acarreados En el grito El gobernador de Chiapas Es un pendejo Y tu mamá Es hombre Y eso es todo Por mi parte amigos Espero verlos La próxima semana O no En el No Show De Juanca Esperamos que su semana Este Al 100% Nos vemos luego